Lo que vamos a hacer es que el hilo le hacemos unas bobinas para que no se nos enreden según vamos trenzando. Entonces las bobinas se hacen de esta manera. En vez de recorrer constantemente en el mismo sentido que nos obligaría a deshacer la bobina cada vez que queremos recuperar un poco de hilo, lo que hacemos es que cuando llegamos aquí arriba, hacemos este giro y aparece por aquí el hilo de nuevo. Entonces cada vez que vayamos a hacer el giro, pivotamos sobre este extremo y vamos trenzando la bobina así de forma continua hasta que lleguemos al final del hilo. Y cuando lleguemos al final del hilo, lo que hacemos es que lo hacemos un atado y si os dais cuenta ya no va a hacernos falta deshacer la bobina cada vez que queramos recuperar un poco de hilo. Hacemos aquí un par de vueltas. Y cada vez que nos haga falta hilo de esta bobina, tiramos de él y si os dais cuenta la bobina no se deshace. Si se trata de una cuerda, pisamos el extremo de la cuerda y según vamos a hacer este giro, damos la vuelta a la cuerda y vamos rotando respecto de la parte esta que está sujeta con el pie. Y así seguimos haciendo la bobina hasta que terminamos y hacemos un nudo. Cuando acabamos, lo que hacemos es que cogemos nuestro final de la bobina, lo pasamos por aquí en medio, tiramos de él y ya podemos desenrollar la cuerda sin que se deshaga la bobina. Gracias por ver el video.